Los reyes de los Países Bajos, William Alexander y Máxima, recibieron en una ceremonia oficial en el Palacio de Norden al presidente de México, Enrique Peña Nieto, y su esposa Angélica Rivera de Peña. En la ceremonia oficial de bienvenida, en el marco de la gira de trabajo que realiza el mandatario mexicano por Europa, se entonaron los himnos nacionales de los Países Bajos y de México, se presentaron las respectivas comitivas y se pasó revista a la Guardia de Honor. Posteriormente, el mandatario mexicano y su esposa, acompañados por los reyes, se trasladaron hacia los jardines del palacio, previa firma del libro de visitantes distinguidos, Notimex.